¿Usted cree que esto sea justo? Sí, creo que es justo y necesario Esto es una injusticia, de verdad Esto no es ninguna injusticia, señoritas Ustedes no tienen nada que hacer por un camino de estos tan solitarios No, pues entonces que lo cierren Porque nosotros simplemente vamos a la casa de nuestros padres A mí no importa para dónde van Es más, si nada tienen que ocultar, yo voy a requisar ese carro Señor, pero ellos no están haciendo nada malo, dejémoslo ahí Santo Dios, ¿yo qué pago con este policía? Yo ahora mismo voy a requisar Bueno, yo no me voy a dañar esta oportunidad A aprovechar de esta situación Que se caiga todo lo que esté flojo Pero, oficial, ayúdenos Mire, no estamos haciendo nada malo Y usted se le ve que no es corrupto como ese señor Mire, señorita, yo sé que ustedes no están haciendo nada malo Pero es que él es mi superior Y no puedo desobedecerle, entiéndome Pero el que él sea tu superior, creo que no trae ni... Ey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eche para allá a ver Qué cosa tan horrible Señoritas, les voy a decir una cosa Están ustedes metidas en un grave, pero muy grave problema Sí, ¿ahora qué hicimos? Oficial Ustedes saben lo que hicieron ¿Ustedes saben de qué está repleto ese carro? Ah, pero de libros, porque lo que somos es estudiantes Ah, si ustedes son estudiantes, entonces yo soy el mejor profesor de la universidad ¿Usted es profesor? Santísimo Dios, hombre Mire, señor oficial, si usted lo que quiere es dinero a dinero, a nosotros no sobra Así que solo cante, ¿cuánto quiere? Vea, yo no necesito dinero ¿Oyo? Yo lo que quiero es otra cosa ¿Y qué es esta otra cosa que quiere? Usted sí es inteligente Vamos para dentro del carro Pues vamos Vamos Oíste o me Pone cuidado, mi bobo Páguele con la misma monedita, ¿oyó? Hágame el favor Despierte, papito Señorita, no le crea Yo no soy así No sé si usted sabe Que usted me parece bastante atractivo Señorita, yo no hago ese tipo de cosas Bueno, pero dime una cosa ¿Cómo es que tú y tu jefe sabían que nosotros íbamos a pasar por aquí? Lo que pasa fue que a mi teniente le hicieron una llamada Y le dijeron que ustedes andaban por estos lugares Y si yo te pido un favor, ¿tú me ayudarías? Como le dije, señorita, yo no hago ese tipo de cosas No, tranquilo, escucha Bueno, pues vamos a lo que vinimos ¿Vamos a gozar? Por supuesto ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pensaste que te ibas a salir con la tuya? Por favor, baja esa... No, no la voy a bajar Y ahora tú y tu compañero van a ser cómplices Porque esa mercancía que tengo ahí la tengo que entregar, ¿ok? Pero podemos negociar de otra manera No, no vamos a negociar Y ya tengo monitoreada la casa de tu mujer y de tus hijos, ¿ok? Así que vamos, las manos atrás Las manos atrás ¡Vamos! ¿Qué pasó? Bueno, que este se quería salir con la suya también ¿Y el otro? Aquí lo tengo esposado, ven Entralo, entralo Vamos A ver, a ver, a ver ¿Y estos cómo se están portando? Pues déjeme decirle que bastante bien Ni siquiera se han movido Excelente Voy a buscar el dispositivo Vamos a iniciar con esto Porque ya no podemos perder más tiempo ¿Usted está segura que puede tenerlos calmados? Sí, pero yo soy la cabecilla de todo esto Vamos, vamos Que tenemos que salir de esto Esta carga que se nos ha pegado Ustedes no saben en el problema tan grande que se han metido Ustedes no saben que nosotros estamos monitoreados Y es cuestión de minutos De que nuestros compañeros lleguen a auxiliarnos Júramelo Juradito Ay, hombre Qué pena Idiota, por poco y me echas a perder toda la misión ¿Sabe qué? Yo les voy a proponer algo Ustedes necesitan de un hombre como yo en la organización Es más Yo les puedo limpiar el terreno Cada vez que ustedes vengan Y podemos deshacernos de este carebobo A él ni la mamá lo va a extrañar Tranquilo Que para eso tengo policías de verdad No como tú Que lo único que haces es perder el tiempo Aló Sí, 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 sí Mire Está todo como habíamos Organizado Como habíamos preparado Por favor, salgan No echen esto a perder Sí, sí, sí Ya tengo todo organizado y planeado Ok Escúcheme Le va a hacer falta una persona como yo Ya lo estoy diciendo No, yo no la necesito Yo se lo estoy diciendo a usted, oye Cuidadito, oíste Que yo soy la patrona Amiga Ajá Está saliendo todo como lo planeamos Excelente Oye tú Párate ¿Qué estás haciendo? Siéntate ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Ven, suéltame que yo soy tu superior Tú cállate Que yo soy la teniente, coronel García Bueno, entonces estamos hablando entre colegas, teniente ¿Por qué no me sueltas? Hágame el favor Mira, es mejor que ni siquiera vuelvas a hablar Porque por ti casi se cae la operación Si no es por este heroico policía Estuviéramos en la ruina Y no lo hubiésemos podido atrapar Tú eres Tú eres un policía malo Por fin puedes Actuar como un héroe Ay Ya, cállate Mejor vete a abrirle a nuestros colegas Que ya están por llegar Ay, hombre La patroncita La patrona La inalcanzable Se van a podrir los dos En la cárcel Queremos de hablar de colega a colega, ¿no? Le dije que ni siquiera dirija la palabra Que usted va preso Por favor, vamos a hablar las cosas Esto no puede terminar así Aquí no hay nada que hablar Tengo mucho dinero Les podría dar todo No me interesa Estás presa No, no hay nada que hablar